A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, que el gusto es mío, que el gusto es mío. Y además haciendo cocina de fiesta, cordero, una pierna que tengo aquí deshuesada, de lo mejor que había de los corderos del corral. Es una receta que vamos a hacer y, bueno, ya he cocinado en otras ocasiones, entonces cocinamos dentro de grasa con un poquito de vino blanco, aromatizamos con ajos, laurel y luego asaremos al horno. ¿Qué conseguimos con esto, Juaco? Que se quede mucho más hidratada, mucho más melosa, en fin, y que sea una manera diferente de cocinarla. O sea, no corre el riesgo ese del asado que luego está todo seco por dentro, que es lo difícil. Entonces, aceite, unos ajos de laurel. Que se quede de oliva, ¿no? Virgen extra, vino, un poquito de laurel, un poquito de vino blanco. Así es. Ajos. Lo deshamos ahí. Y ponemos el cordero así a trozos. Vamos a poner el trozo grande. Y que se los cocinen. Que lógicamente, no hay que estar sumergidos totalmente, ¿no? Sí. Así. Y echamos aquí la sal, si me la alcanzas. Ya lo hemos dicho siempre, cuando echamos sal dentro de una grasa, la humedad es la que la absorbe, no la absorbe nunca la grasa. Bueno, un poquito de vinagre. Con esto conseguimos que ese sabor fuerte a cordero que se queda, que se pierda. ¿Con un poquito de vinagre? Así es. Entonces, pues bueno, la receta que se nos confite aquí. Luego prepararemos las alcachofas y las patatas. Y pondremos al horno. Los hemos confitado. Ha ido despacito, está tierno. Entonces ahora echamos lo que será la guarnición, que son las patatas y las alcachofas. Las alcachofas las limpio así como siempre. Y ya sabes, ¿no, Juanjo? Sí, con tu forma así alrededor. Que se acaben de cocinar un poco las alcachofas. Y ya sacaremos así piezas. Aquí en una tartera de barro junto con la guarnición. Ya se haremos. Entonces eso ya lo vamos a poner al horno, que se acaba de dorar. Luego lo haremos tacos. Y es una forma de hacer un asado, una pierna de cordero. ¿Qué cordero más bien asado? Cordero confitado y asado con alcachofas y patatas. Ingredientes. Cordero, alcachofas, patatas, aceite de girasol, vino blanco, ajos, laurel, sal y pimienta. Para su elaboración ponemos en una perola el cordero cubierto de aceite, ajos, laurel y vino blanco. Cocinamos hasta que esté tierno. A mitad de cocción añadiremos las patatas y las alcachofas. Y cuando esté hecho lo colocamos en una placa junto con las patatas y las alcachofas. Y lo metemos en el horno hasta que dore. Y para su presentación colocamos el cordero de manera ordenada en el plato junto con las patatas y las alcachofas. Y echamos un poco de jugo por encima. Y en la cubitera un vino. Vino blanco chardonnay. Vino blanco chardonnay.